John Corabi de Motley Crew. Sabemos que conoces muchos rockeros famosos, pero no solamente eso. Aquí, el baterista que estábamos viendo eres tú. Sí, y les platico la anécdota de por qué terminé ahí. John Corabi fue vocalista de Motley Crew. Solamente un disco aparece en la película de Dirt. Después de Vince Dean. Después de Vince Dean. De hecho, el actor ni una línea dijo, pero aparece. Para ahí aparece. John Corabi también es guitarrista. Ahí lo vemos. Ese fue el día del concierto. John Corabi también es guitarrista y fue guitarrista del grupo Rad. Rad vino a Monterrey hace algunos años y el vocalista de Rad, Stephen Piercy, se tomó una botella de tequila antes de subir al escenario. Y cuando subió al escenario, no duró más que tres canciones y se cayó. Y suelo. Suelo. Y lo besó como tres veces. Entonces, lo sacaron a rastras. El grupo quiso seguir tocando Rad. Y de repente, pues no sé, se hartaron o whatever. Y se fue todo el grupo y terminó el concierto abruptamente. Entonces, John Corabi, que es el único de todo el grupo que dijo, ¿sabes qué? No, voy a salir al escenario. Agarró la guitarra y empezó a tocar solamente guitarra y voz. ¿Cómo estaba la rastra? ¿Estaban enojados? ¿Estaban sacados de onda, no? Porque no sabían qué había pasado con Stephen Piercy de Rad. Y estaba tocando la guitarra de John Corabi. Y me acuerdo que estaba con mi esposa y le digo, esa canción yo me la sé en la batería. Ah, y esa otra también. Y me dice, ¿y por qué no te subes a tocar? Y le digo, no traigo baquetes. Porque ya se había llevado los baquetes el baterista. Y al lado de mí estaba el baterista del grupo que abrió este concierto, Subversiva. Entonces me dice, aquí están, Subvers. Y me subí sin permiso. Y John Corabi hasta cuando dice, ¿y tú qué haces? Y yo, síguele, síguele. Y empezamos a tocar. Y esto fue, obviamente yo no lo filmé. Alguien del público firmó la rola de Smoking in the Boys Room. Y le empezamos a tocar ahí otras dos, tres rolas más. Y al final me firmó las baquetes. ¿Y te las quitaron? No, ya me las quité. ¿Qué, mis baquetes? No, las usé para la banda de guerra el domingo y en la secundaria. Pero si eso no es iniciativa, entonces no sé qué sea, Fernando. ¿Y tuvo también mucho valor? ¿Sin preguntarla? No pregunté y la verdad lo hice porque esta oportunidad dije, no sé, me va a volver a presentar. Y me sabía las rolas, digo medio, me la sabía. Pero ahí hicimos buen match y la verdad se portó muy amable. Me empezó a llamar Minili. Por lo de Tommy Lee. Por Tommy Lee, claro. Y la verdad, ahí lo viste, ¿no? Super padre el concierto. Y yo disfruté de una experiencia mala que era ver que Ratt terminara abruptamente su presentación. Porque Stephen Piercy daba hasta el cepillo. Ver que pudiera tocar con John Corabi fue maravilloso. Pero ya vimos el video casero de Tommy Lee, entonces Minili, pues no mucho, ¿verdad? No, no, bendito serio. Así como que Minili. No, no, esa regla la andamos marcando bien. Bien bajado. Ah, caray. Bien bajado. Platícanos de tu banda, Ripoff. Ripoff, ahorita Ripoff está de vacaciones. Los integrantes de la banda, cada uno tiene sus actividades. Dos de ellos tienen otro grupo, salieron del país. Otros tienen otras cuestiones. Y ahorita Ripoff está como que en stand-by. Pero sí vamos a preparar algo ya para mediados de año, finales de año. Ahorita tengo otra banda alternativa a esto que se llama B-Sides. B-Sides. B-Sides, exactamente, que es un grupo de amigos que tenemos desde hace muchos años de la secundaria. De hecho, vamos a tocar el sábado ahí en un lugar que está en San Pedro, no puedo decir el nombre. Puedes decirlo, ¿eh? Puedes decirlo. Ah, sí, se llama Crossroads, que está ahí por la Rotonda de los Wins. Adelante. Vamos a tocar a las 9 de la noche. Ese es Ripoff, mi banda Ripoff, pero este es el otro grupo, B-Sides, que va a tocar por ahí a las 9 del sábado. Y la entrada es completamente gratis. Ah, qué maravilla. Es rock pesado, metal. No, no, fíjate, la diferencia que tienen el Ripoff, a lo mejor, de B-Sides es un poquito más digerible, porque con Ripoff sí tocamos un poco más de hard rock, ¿no? Pero es, no sé qué te gusta, Van Halen, Def Leppard, Bon Jovi, todo ese tipo de rollo. ¿Siempre has estado tocando? ¿Nunca ha habido una pausa en tu carrera? ¿Lo haces meramente como hobby? Mira, tocar la batería empezó cuando en la secundaria un grupo de amigos y yo hicimos una banda, se llamaba Antisepsia. El grupo Antisepsia era una banda que éramos... Buenos nombres, buenos nombres, con ganas. En secundaria. En secundaria, sí, Antisepsia se llamaba. No sabíamos tocar nuestro instrumento y compramos cada uno un instrumento. Yo soy el baterista, yo soy el guitarrista, yo soy el vocalista. Entonces, sin saber tocar, empezamos a ensayar, como Dios nos dio a entender, ¿no? Yo nunca aprendí en ese momento a tocar batería. Y empecé a tocar y después tuve otra banda que se llamaba La Sumisión. Después, ya que me casé y tuve a mis hijos, dejé la música muchos años. Y muchos, mucho tiempo, muchos años. Y de repente, un día estaba ahí, como que sentado pensando yo, ¡Chin! ¿Por qué dejé la música? Yo quería seguirme dedicando a esto. Y mi mujer me dijo, oye, pues ¿por qué no haces otra banda? Y la batería, incluso, años no la toqué, ¿no? Entonces, tomé la batería, le empecé a hablar a buenos amigos y ahí nació Ripoff. Y ahora, ya que nació Ripoff, ya me metí a clase de batería y ya me di cuenta que estuve tocando de la patada durante 20 años. Y todavía, ¿verdad? Pero bueno, ya mínimo de la patada, pero con técnica. Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Ahí vamos mejorando. ¿Eres un rockero? ¿Siempre has sido rockero? De vender rocas, con todo gusto. No, desde chavo, de la música infantil, yo empecé con Odisea, Burbujas y Parchís. Y de eso, un día veo en la televisión a Kiss. No, bueno, un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Y dije, oye, estaba el chavito, ¿no? Y aquí en Canal 12, principalmente, en TV Rock, hay gente vera. Y dije, oye, ese grupo está interesante. Después veo a Def Leppard, veo a Motley Crue. Y me gustaba la música. Entonces, mi hermano le preguntaba, ¿no tienes los discos? Porque yo no tenía esos discos, ¿no? No había las ventajas que tenemos hoy de que escuchamos lo que queremos en Internet. Y me dice, no, pero puedes pedirla en la radio, ¿no? Entonces, hablo a la estación de radio, que era RG, rock grande, en ese entonces no era la deportiva. Sacan mi llamada al aire, escucho mi voz al aire. Y no solamente me pusieron la canción en ese momento, sino en ese momento quise ser locutor también. Entonces, siempre va a ir ligado. Hizo match. Hizo match, sí, pero grueso. Y yo de niño jugaba todo el tiempo a que era locutor y tenía mis discos ahí. Tú me comentas, bueno, te casas y tu vida cambia, pero antes de eso, cuando eras estudiante, ¿llevabas una vida de rockero? Cuando tenías tu banda, o sea, esos típicos juntines donde se escuchan las bandas y todos, y pues salvo un fiestón bien grande. Drogas, sexo, resumido a lo que dijo el rocker. No, no, la verdad, no tan intenso, ¿no? Es que ya sabes, bueno, el rockero, el estereotipo, el estereotipo, exacto. Y la película lo vemos mucho, que casi casi es parte de la naturaleza del rockero. Si no te malpasas, no eres rockero, eres light. Eso se dice, pero fíjate, yo siempre le aposté más a la música, siempre fue como que me clavaba mucho en los detalles de la música, más que en los excesos de la música, ¿no? O sea, ver los datos anecdóticos, el productor. Si yo escuchaba un disco y veía el nombre del productor y me gustó mucho ese disco, buscaba al productor en otro disco, ¿no? Robert John Motlank, ah, caray, este, no sé, Bruce Fabian, ah, caray, ¿qué produjo Bruce? Bob Rock, ¿qué produjo Bob Rock? Y así iba comprando más discos para darme una idea de cómo estaba la cosa, ¿no? O sea, tenía mucho que ver más con la música que realmente con la rebeldía ahí.